Pues sí pudimos entrar a la capilla de la medalla milagrosa. Al día de hoy venimos a la exploración Silent GDL y Gory Valdés. Vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! Túneles de Guadalajara, de la iglesia de San Sebastián de Anaralco, de la iglesia de San Jacinto, en Atotonilco. Todas las escaleras son iguales. Ahorita estamos en lo que es la fachada. Toda esa parte de ahí, de aquel lado es el dragón. En la parte de atrás es Gigantes. Acá de este lado es Cabal. Y la otra calle de allá no la conozco. Pues les comento, esta capilla fue construida en el año 1900 aproximadamente. Por ahí del año 1930, entró una ley en el estado de Jalisco que le confiscaron esta capilla a la iglesia. El partido político que gobernaba en aquel entonces, que pues era uno de los más corruptos, se la adueñó y ellos mismos se la donaron. Bueno, este partido político llamó la Casa del Obrero Mundial. Esta Casa del Obrero Mundial sirvió por ahí como unos 10 años, ahí como un centro de... ¿Cómo les explico? Como un sindicato. Y ese sindicato duró hasta el año 1950. En el año 1950 fue abandonado aquí. Y todo lo que era alrededor, todo lo que era el atrio, fue vendido en fracciones. Entonces, estas fracciones se hicieron casas todo alrededor y cuando Guadalajara empezó a crecer más y más, toda la zona se hizo una zona comercial. Entonces las casas fueron haciéndose negocios. Y esta construcción quedó perdida. En el centro de la manzana está esta construcción, que viene siendo la capilla de la medalla milagrosa. Si pueden apreciar, tiene sus arcos y todavía en todas partes tiene sus pinturas. Ya se están cayendo todos los enjarres y se está perdiendo lo que es la pintura. Pero chéquense en todos los detalles, todo en dorado. Y esta parte de aquí, no sé, es como si hubiera sido un teatro. Hay un telón. Hay un telón aquí. Y allá hay un cuarto. Déjenme ver si la lámpara todavía me... Si la lámpara trae batería todavía. Aguántenme. Perdón, lo que pasa es que me tuve que poner la lámpara para entrar ahí a ese parto. Entonces les comentaba aquí, esto no creo que haya sido original de la capilla. Ya que pues miren, prácticamente esto es un telón de teatro. Un telón de teatro y aquí tuvo que haber un escenario. Y acá pues era donde se cambiaban los actores. Ah, miren. Hay una excavación. Ahora sí que este sí es un túnel secreto. Acá atrás. Ah, miren. Ojalá. No sé, esta especie de mueblecito que sea. Ay, güey, telarañas. Hay unos envases ahí. Quería ver de qué era, pero metí la mano y se me llenó de telarañas. Pues ahorita vamos a subir a las escaleras de aquí atrás. Y aquí existía esta ventana, pero está cerrada ahí. Allá debe existir otro local. Y aquí hay otra parte del techo de la capilla. Entonces les comento, este lugar tiene 70 años de abandono. No hay acceso. La única manera es que... Te permite entrar por la... Te permite entrar por la... Y pues... Venir a conocer. En el año de... Del 2010... Elina se enteró de este lugar. Y está tratando de recuperarlo. Nada más que creo que no hay buenas negociaciones con los dueños. Y en el año 2018 se paró toda negociación. Entonces este lugar está abandonado. Por completo. Aquí en la parte de arriba está este tapanco. No hay escaleras para subir, pero aunque hubiera no... No me subiría. No sé en qué estado se encuentran las... Las tablas de arriba. Ya estamos visitando este lado de acá. Aquí hay un nicho de un santo. Y en el lado izquierdo hay otro. Como pueden apreciar, pues ya está vandalizado. Este mueble de aquí... Es como una especie equipal. No creo que sea perteneciente a la iglesia. Quizás era... Cuando fue la sala de juntas del PRI por aquí. Aquí hay otro equipal. Una especie como librero anclado a la pared. Y esta pequeña capillita. Todavía están las puertas y los colchones. Y aquí hay un... Un sanitario. Dos sanitarios. Ahí hay una inscripción. Que no alcanzo a ver, pero... Dice Guadalajara. De este lado. Independencia. Ahí imagino que existe un vitral central. Vitrales centrales. Y otro vitral ahí. Pues le comento. Este lugar de la capilla milagrosa. Lo encontramos gracias a un suscriptor. Se llama Víctor Álvarez. Es una persona... Ya mayor. Que en su niñez vivió por la calle. Ahí vivían sus abuelitos. Entonces este lugar, desde que él estaba... Chico ya estaba cerrado. Como iglesia. Entonces... Como cuando era sindicato, mucho tiempo estaba cerrado. Él se brincaba por la azotea y venía para acá. Él tiene deseos de volver a ver el lugar. Por eso nos pidió y nos contactó. Para ver si nosotros podíamos venir a grabar el lugar. La verdad el lugar está muy chido, Víctor. Muchas gracias. Les quiero contar una historia más. Entre las historias que existen de este lugar. Se dice que este también tenía un túnel. Que se conecta directamente a la red de túneles de Guadalajara. Ahí se supone que ahí fue el altar principal. Y si le damos exactamente hacia allá, se encuentra la torre del Hospicio Cabañas. Mira, ya se van a salir varios escépticos que van a decir que aquí no hay túnel. Pero más para que vean que sí sigue aquí. Ahí está el túnel original. Viene para acá. Nosotros ya entramos. Y chequense aquí. ¿Qué pasa en la presión? Ahí está. Ahí está hueco. Entonces, por ese motivo, creo que me voy a ubicar. Me voy a... Voy a... ¿Cómo se dice? Evitar la ubicación del lugar. Las iba a decir, pero a lo mejor no. Yo cuando les subo el video del túnel, les digo. Hay una parte de ahí arriba que no me había subido a conocer. Y ahorita vamos a ir a ver qué pedo. Vamos a subir otras puertas. Pequeñas escaleras. Y por aquí entramos. Pero el caracol sigue más grande. De hecho, fíjense que esa entrada no existía, eh. Originalmente estaba tapada. Alguien la hizo. Con tal de venir a conocer aquí la... La capilla. Ahorita estamos en la... En la parte frontal. De la iglesia. No sé si... Si tratar de pasar por ahí. Y conocer ahí ese lado. Alarga esta escalera, ya me cansé. Ya ando sudando. Ah, caray. Aquí no me ha venido este pedazo. ¿Qué será? El confesionario. Posiblemente quiera el confesionario o no sé. No sé de qué se está. Mucha botella. Un tonal. Aquí otros. Otros pequeños muebles. y pues salimos aquí al área donde está el túnel hoy solamente tenemos chance un momento de venir y grabar esperemos venir en esta semana o próximamente y grabar por dentro del túnel y esperemos podérselos mostrar a ver hasta donde nos llevan a ver si ahora por fin podemos salir a algún edificio histórico aunque la otra vez salimos a una casona pero yo quiero seguir a auspicio a catedral algún lugar importante de Guadalajara suscríbanse por favor ya somos cerca de 2.500 suscriptores esperemos cerrar el año con unos 5.000 de pérdida gracias ahorita acabamos de traer ese mueblecito de allá de que lado que Martín quiere conocer ahí arriba no hay mucho que subir es un pinche tapanco como cabaña masamitla si además un tapanco feo estaban algunas otras figuras religiosas no subes para que tú lo ganas con eso no ya no me subo miren aquí en este escritorio un bulbo de los antibotes no sé cuánta energía pudo haber dado esta madre y aquí hay un cajón y hay un esqueleto de una paloma como ha sido ver una tapadera de un sidi hay que ver si no hay unas llaves escondidas o una pistola aquí abajo está rico esperemos ahora si suba este vídeo esperemos y suscríbanse a su canal olvidenos a que vaya teniendo poco a poco más suscriptores su canal se llama Gori Valdés estamos por aquí por este lado les voy a dejar el enlace de su canal miren está este este cráneo de animal no sé decir un perro un gato un palomo maldito quizás si güey sellada ¿no te has metido ahí? y pues nada amigos nos despedimos de este capítulo de Jalisco desconocido se despide Gori Valdés y Silent KDL que anda por ahí arriba por favor suscríbanse en el canal no nos cuesta nada y a creadores pequeños como nosotros nos ayudan mucho a seguir trayendo contenido para todos ustedes espero y les haya gustado cambio y fuera conmigo 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 Gracias por ver el video.